Sorpresas divertidas ¿A dónde vamos? Hoy nos vamos al parque ¡Yupi! Hoy nos vamos al parque ¡Ya hemos llegado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Súbeme a columpio! ¡Porfi! ¡Porfi! ¡Claro Rapunzel! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Guau! ¡Quiero subir por estas escaleras! ¡Vamos! ¡Yo te ayudo! ¡Coco! ¡Cuidado Rapunzel! ¡Puedes caerte! ¡Yau! ¡Claro Rapunzel! ¡Voy a tirarme por el tobogán! ¡Lo conseguí! ¿Te lo has pasado bien, Rapunzel? ¡Me ha encantado venir al parque! ¡Quiero volver otro día! ¿Podemos, podemos? ¡Sí, Rapunzel, volveremos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!